Hola, hola, hola. Este es el Pasacalles, un Pasacalles postelectoral. Tuvimos elecciones este pasado domingo y hoy tenemos que hacer balance, análisis, recapitulación, pero con un ámbito geográfico concreto, circunscrito en el municipio uvetense. Y es que aquí hubo unos resultados que se asemejan, no son buenas las comparaciones ni los paralelismos, pero se asemejan a los de hace cuatro años o casi cuatro años, las últimas municipales de 2011. En cuanto a porcentajes, hemos visto en la evolución del voto que en Úbeda aproximadamente, 100 arriba, 100 abajo, vienen a votar unas 18.000 personas. Eso ocurrió en las municipales de 2011, las andaluzas de 2012 y también en las andaluzas del pasado domingo, 22 de marzo. Y vimos cómo en las municipales de 2011, con un 34% de los votos, vencía el Partido Popular, en torno a 6.200 votos aproximadamente, 6.300 votos, y que en estas pasadas andaluzas del domingo último, lo hacía el Partido Socialista en torno al 34% de los sufragios, también venía a tener una cifra similar, 6.000 y pico votos. La segunda formación, en 2011, el PSOE de Marcelino Sánchez quedó en torno a esa cifra, a esos 4.500 votos aproximadamente, 4.400, que es una cifra que se viene a repetir en esta ocasión, es esa mínima diferencia de un domingo a otro electoral. El domingo, tenemos que decir, apenas, los dos partidos mayoritarios, el bipartidismo, es otra de las discusiones en las que tendremos que entrar, agrupó el 64% del electorado en Úbeda, cuando en comicios anteriores había tenido un porcentaje de hasta el 83%, hace tan solo tres años, por tanto, se resquebaja un tanto el bipartidismo. Robles, el alcalde popular de Úbeda, no puedo obviar que ganó por mil votos al PSOE en 2012 y cuatro puntos de ventaja, ahora se han cambiado las tornas, 800 votos menos que el PSOE de Tonio Olivares y cuatro puntos por debajo. Es más, en las municipales de 2011, como en las andaluzas de 2012 y en las andaluzas del domingo pasado en Úbeda votaron prácticamente los mismos, como decimos, 6.200 apoyaron al PP de Robles hace cuatro años, 6.300 lo hicieron al PSOE este último domingo, el 34% de los votantes a Robles en 2011, el 34% al PSOE este domingo. En las municipales de hace cuatro años, el segundo, el perdedor, el PSOE, obtuvo, no 4.000 y pico, como he dicho, sino 5.400 votos, el 30% de los votantes y este domingo, el segundo, el perdedor, el PP, logró también el 30% y 5.500 votos. Es un cambio de tendencia, un cambio de ciclo, un cambio de tornas. Los que subían en 2011 bajan ahora cuatro años después. Luego, por supuesto, hay otras variables importantes que queremos destacar. Ya saben, este pasado domingo Ciudadanos irrumpió con casi 1.500 votos. Habrá que ver si presenta candidatura Ciudadanos en las municipales de dentro de dos meses. Habrá que ver si finalmente esos votos van a la candidatura de Ciudadanos o si una parte de los que respaldan la opción política hoy por hoy de iniciativa popular uvetense de Luis Saliba, que en apenas unos minutos va a presentar hoy mismo su candidatura. Las municipales apoyarían el 24 de mayo, este próximo 24 de mayo, a iniciativa popular uvetense y no a Ciudadanos. Izquierda Unida tuvo menos de 1.100 votos el domingo, 1.600 en las andaluzas de 2012 y 1.385 votos en las municipales de hace cuatro años. El PA de Mendieta, pese a encabezar la lista de las autonómicas, no obtuvo en su pueblo antes de ayer más de 367 votos. Hace cuatro años en las municipales tuvo casi 1.100. Pero la gran variable, la gran duda, ¿qué ocurrirá con Podemos? Que este domingo fue la tercera fuerza en Úbeda con 2.648 votos. Ahora deberá presentarse a las locales con marca blanca. Úbeda, una ciudad para la gente. ¿Será igual o se fugarán votos a otras partes, a otras opciones políticas? Ahí tienen algunas de las principales conclusiones y también de las principales dudas que se desprenden de los resultados del pasado domingo, de la comparativa con 2011 municipales, 2012 andaluzas también, como este pasado domingo y con la vista proyectada ya en ese telón cercano, en ese horizonte cercano que son las municipales del 24 de mayo. ¿Qué sacamos en conclusión del domingo y qué podemos también vislumbrar de lo que ocurra justo dentro de dos meses? Juan Pérez, bienvenido, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con qué te quedas? Uy, es muy complicado con tanto número. Yo me quedaría un poco así, quizás algún elemento... Una primera intervención a voto pronto. Sí, me quedaría en primer lugar con que tanto el Partido Popular como Izquierda Unida, comparando las andaluzas actuales con las del 2012, han perdido más de un tercio de votos. En el caso de Izquierda Unida, todavía más. Se retira mucho más del tercio, ¿no? Entonces, eso es muy significativo. Por otro lado, la suma de los votos que ha bajado el Partido Socialista, más los que ha rebajado también Izquierda Unida, serían, por un lado, unos 850, por otro lado, unos 600. No suman los 2.600 y pico que han sacado Ciudadanos. Por lo tanto, vemos que ahí hay... 2.600 de Podemos. 2.600 y pico que ha sacado Podemos, efectivamente. Ha dicho Ciudadanos. Perdón, Ciudadanos, Podemos, perdón. Tanto alfifras, pues. Me ha pasado a mí antes, que he dicho 4.000 y pico, y era 5.000 y pico. Mira que yo me quería meter en tantos números de cifras, porque la gente está ya más que agobiada con el tema de las cifras. Entonces, los votos que se han perdido, que han bajado el PSOE, más los que ha bajado Izquierda Unida, faltan todavía más de 1.000 para ver... Son del PP. De dónde han ido... ¿De dónde han ido? ¿De dónde han ido? ¿2.700? Sí, pero, claro, podría ser ahí... No puede ser más que eso. Algunos del PP han tenido que ir... Por eso a lo mejor incluso se cambiaron las tarjetas. O algo por el estilo, ¿no? Sí. Eso fue una broma, ¿no? Mucha gente... Por lo largo a lo mejor, pues, en ese aspecto... Comparando una con el otro. Pero es que faltan los mismos votos y todo eso, pues faltan los mil y pico también, que tienen que salir de algún sitio. Bien, pues a vote pronto, José María. José María García, bienvenido, amigo. Buenas tardes, gracias. Tú seguiste, como cualquier vtense, los resultados, luego le echaste un vistazo a los resultados provisionales y qué destacarías, qué titular sacarías de las elecciones andaluzas del pasado domingo en Úbeda y qué consecuencia de ese reparto trasladarías, con más o menos temeridad, al domingo 24 de mayo. Bueno, en primer lugar, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que, después de la que está cayendo en este país, después de todo lo que llevamos observado, de experiencias en otros países parecidos al nuestro, como Grecia, Portugal, y la crisis tan fuerte que hemos padecido, los partidos de siempre, los partidos clásicos, sigan manteniendo el tipo de la forma que lo han mantenido. Primero y segundo. Hay aventuras políticas de todos los estilos, de todos los colores, como lo había en otras elecciones anteriores, y bueno, el electorado ha ido basculando, entre una y otra, pero, al fin y al cabo, el gato al agua se lo llevan los dos de siempre. Yo, para las próximas elecciones aquí en Úbeda, pues, prácticamente un calco a lo que han salido las andaluzas. No veo una variación mucho mayor. Soy arriba mil votantes, poco más, poco menos. Depende de estos dos meses, cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, porque también hemos visto que en meses cambia la cosa. Pero bueno, el Partido Popular, a lo mejor, saldría más fortalecido si contara con iniciativa popular huidense. Con el PDU. Pero, porque bueno, no dejaría de ser una decisión, que sus votos siempre han estado ligados al PP. Podrían darse la vuelta a la tortilla si esos votos volvieran al redil. Yo por eso hablaba de cambio de ciclo, porque con todo lo que había caído con Zapatero, 2011, primera oportunidad para darle un revés al PSOE, que había mentido con la crisis, y con que los brotes verdes llegaban inmediatamente después, como decía la ministra, aquella economía, Elena Salgado, y sin embargo, nada de brotes verdes. Primera oportunidad a las municipales de 2011, gana el Partido Popular en Úbeda, llegan las andaluzas de 2012, vuelve a ganar el Partido Popular. Ahora, sin embargo, tres años después, vemos en las andaluzas que gana el PSOE, había ganado en las europeas. Puede ser que, de alguna manera, estemos ante un cambio de ciclo. Paco, ¿con qué te quedas tú, Paco? Bien, bienvenido, amigo. Sí, buenas tardes. Yo creo que sí hay un cambio de ciclo. Lo que pasa es que no se puede calcular qué partidos que se presentan por primera vez, o están recién fundados, nadie en sus sanos juicios pasa de cero a 50 diputados. O sea... Te refieres a Podemos, por ejemplo, ¿no? Estamos en el tema de Podemos, que tienen una cara larga, pensaban ganar las andaluzas estos. 15. Hombre, por favor. 15 y 9 ciudadanos. Que 15 diputados ya son diputados. Ya son diputados. Y para hacer una buena labor allí dentro con su grupo parlamentario y todo eso. O sea, el triunfo en política no te viene de cero a un año. El triunfo en política tienes que meterte, que la gente vea que está haciendo... Y a la vuelta de 4, 5 o 6 años, o dentro de dos legislaturas, es posible que Podemos, si sigue su marcha y no le sale algún bicho raro, pues pueda aspirar a esos 30 o a esos 35 que aspiraban, que juntándose con otro partido de izquierda pudieran gobernar en coalición. Pero bueno, yo sí creo que hay cambio de ciclo. Entre el PSOE y el Partido Popular casi han perdido 700.000 votos, que no se dice pronto. O sea, el PSOE ahora perdió 120.000 votos. 120.000. Y se han llevado 5 diputados en diferentes ciudades de provincias por 3, 4, 5. O sea, unos frecos muy corticos que se podían haber decantado a otro partido político. O sea, que los suyos ya están 41, 42, según los números bien echados. O sea, ha ganado... El 12 al revés, exactamente. No, bueno, ya. Pero que se han ganado diputados por 3, 4, 5 votos. Sí, pero vamos a ver. Perdón, yo quiero ver V, ¿no? Quiero centrarme en V, ¿no? No se puede comparar, no se puede comparar. No se puede comparar los 6.000 y pico de votos que ha sacado el PSOE con la líder Susana Díaz. Vamos, harían un flaco favor si piensan que lo van a repetir con Tony Olivares. O sea, todo el mundo cree que tienen que tener un poquito de tranquilidad que si sacan esos resultados... O sea, la marca Susana Díaz no es la marca Tony Olivares, la municipal. Y la marca Moreno Bonilla es peor que la de Pepe Robles. Los dos iguales. O sea, Moreno Bonilla... A Robles lo conocen en V, ya saben de qué pie cogea. A Moreno... A Moreno Bonilla no lo conocía nadie. Nadie, nadie. Entonces, yo... Pues sí, 17 diputados y si lo quieren cargar diciendo que lo han puesto a dedo, pues vaya la que ha dicho que se lo carguen puesto a dedo a ver cómo lo han puesto a ella. O sea, que mira qué barbaridades. Se están matando entre ellos. Y no quieren reconocer la derrota que le viene. Vamos con ese primer titular. Han perdido 2.700.000 votos entre la europea y la... Pero perdona un momento, Manolo. A mí me gusta Úbeda. Me gusta Úbeda. Quiero hablar de Úbeda. En muchas ocasiones, Manolo. En muchas ocasiones es más el tema del partido que de la persona. Muchísimas. Y sobre todo en la andaluza y cosas de esas, ahí lo que es la sigla del partido muchas veces pesa más que la persona. Muchísimas más. Sí, sí, sí. Eso tiene un coto, un cupo. Perdón. Salvador González. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Venga, pues. Tu primer titular del domingo y tu extrapolación, traslación de este clima político de esta atmósfera al 24 de mayo en Úbeda. Sí, yo de la andaluza me voy a decir muy poco. Yo solamente voy a decir que ha pegado un batacazo, se ha roto la grima el PP y Izquierda Unida en la andaluza. Es lo único que voy a decir. Y sobre el tema de... de aquí... Bueno, y decir que extrapolar... Siempre que se extrapola se equivoca uno, falla y mete la pata. Entonces no se puede comparar ni siquiera con las municipales anteriores tampoco se puede comparar. Entonces yo aquí veo... La verdad que es que aquí el cupo siempre ha estado más o menos entre los cinco... entre cinco y pico, seis mil, seis mil, cinco mil y pico, seis mil que se han ido consiguiendo. Hablamos tanto del PSOE como del PP. No creo... No creo que repita... Si el viento venía a favor pues te beneficiabas. Claro, claro, la marea... Y si venía en contra... Depende del color de la marea... Se perjudicaba. Exactamente. Pensar que no tiene nada que ver presentarte con las siglas de PSOE o PP... No, no, no. No, hombre, eso tiene... Eso es... Eso tienes... Tú tienes garantizado un número de... Eso tú tienes... Mira, el PP solamente con las siglas yo le calculo que los cinco o cinco mil votos los tiene, ¿sabes? Solamente con las siglas. Y el PSOE puede andar por la misma línea. Pero vamos, que yo no creo que el PSOE pueda sacarlo a repetir los seis mil y pico. Yo no lo creo, personalmente. Por más motivos que por lo que tú has dicho, Paco. Pero que tanto PSOE como PP el que de los dos consiga arrimarse a los seis mil votos es el que va a ganar las elecciones. Creo yo, en las próximas municipales. Porque, hombre, no estamos hablando... Estamos hablando nada más que de PSOE, PP, IPDU y los dos que han irrumpido. Pero siempre, tengo que recordaros que siempre Mendieta saca doscientos votos en todas las elecciones. Y en las municipales mil. ¿Vale? Pero ahora se ha presentado él. Trescientos y pico. Ahora se ha presentado él. Igual, doscientos, doscientos, trescientos votos siempre saca. Pero que ahora se ha presentado él. Antes no se presentaba él. Dos mil dos, trescientos ochenta y tantos votos y ahora trescientos sesenta. Después trescientos votos. Y luego llega la municipal y se va a mil. Lo multiplica por tres. O no, se va a mil. Es que ese es que rompe todas las reglas. Pues la rompe. Y es así. Y mira, yo, lo de Podemos, lo de Podemos se nos va a ir a tres cosas de calderes. Se puede ir, ¿no? Aunque sea con marca blanca. Sí, sí, sí. Y en IPDU, ¿qué piensas tú que puede ocurrir? Yo no voy a aventurar. Porque se presentó por primera vez en dos mil once. Han pasado cuatro años. Tenía todo el apoyo de, yo le decía en la entrevista a Luis Alívar, todo el apoyo del pizarrismo. Sí. De lo que era... Y demás, y demás. Bueno, sí. Bueno, pero mucho de lo que suponía aquel apoyo sociológico... Es que eso también era marca, nubela, ¿eh? A pizarro. Eso era marca, nubela también. No pizarro, propiamente dicho, que seguía en el PP, pero sí el pizarrismo. Y ahora es diferente. ¿No te aventuras a augurar algo en torno a ello? No, porque, hombre, está... Y si Ciudadanos se presenta, ¿qué hago? Pego aquí el batacazo yo ahora. Claro. Porque Ciudadanos también se va a llevar a su trozo. ¿Y tú crees que Luis Alívar podría presentarse con Ciudadanos? No. No. Y PDU Ciudadanos. No, no, no. Sería la muerte. Y PDU guión Ciudadanos. No. La muerte de los dos. No, no, no. No, no, ni muerte ni no, que eso no va a ocurrir. Muy buenas, amigos. Domingo pasado, aquí dicen que no, que Antonio Olivares no va a sostener esos seis mil y pico que daban casi garantía en Úpeda en los últimos años de victoria. Con seis mil y pico ganas unas municipales que va a bajar. ¿Tú qué piensas? Yo, como va... Voy a hacer una análisis un poquito más. Yo lo que pienso primero es que ahora mismo no tenemos ya una encuesta, que todos hemos hablado de la encuesta antes. Ahora lo que tenemos es ciertamente gente que ha ido a votar. Unos datos. Es verdad que no es para las municipales, pero no es una encuesta. Es la gente que se ha decantado por uno o por otro. Por lo tanto, todos los que han analizado a partir de la encuesta... Fernández de Moya dijo el domingo, el mismo domingo, ya no estamos hablando de una supuesta encuesta. Esto sí es una encuesta y le hemos sacado diez puntos al PSOE. Muy bien. O sea, que él sí lo extrapoló a las municipales. Porque él pensaba así, claro. Ahora me ha dado a permitir que yo me la tenga aquí o no. A ver, yo lo que sí creo que ciertamente es lo que nos sirve. Esto es como una tendencia. No se puede extrapolar directamente. Pero en el análisis de aquí, yo lo hago comparar una andaluza con otra andaluza. Al comparar así, el PSOE ha perdido en estas, con respecto a las anteriores, 800 votos. Izquierda Unida, 600. El PP, 2.700. Y UPyD, 370. Estos son 4.470 votos. Entre Podemos, que tiene 2.000, y Ciudadanos, que tiene 1.400, hay 4.100. 2.600. 4.500. Pues eso, pues ya está, los 4.000, 4.000. Los 4.500. 2.600 y pico, y 1.400 y pico, 4.000. 4.500. Justo, justo. Quiere decir, que entre Podemos y Ciudadanos, han cogido lo que han perdido todos los demás. Ya está. Todos, de izquierda y de derecha. Todos juntos. Quiere decir, que Podemos y Ciudadanos han cogido votos de la derecha y de la izquierda sociológica de esta ciudad. Ya está. Y es que así, no hay más. Pero en las municipales hay variables, como ya he dicho al principio. En las municipales hay varias variables. No se va a presentar como Podemos. No solo eso. El electorado potencial de Ciudadanos se lo va a discutir y PDU. Claro, tú fíjate que aquí cuando se habla del peso de Tony Olivares y no hablamos del Podemos de Pedro o de quien sea, porque todavía no lo sabemos. De la candidata hemos hablado. O de la candidata. Claro, quiere decir, que lo demás no lo sabemos. Las municipales tienen, es verdad que hemos dicho que cuenta mucho la marca. Claro que cuenta. Pero cuentan las caras. Aquí todos sabemos quién es fulano y qué ha trabajado, qué ha hecho en su vida, de quién es hijo, de qué familia, de qué cofradía, a dónde ha estudiado. Todo eso lo terminamos sabiendo. Y eso, hay gente que no le importa. Hay gente que le importa. Y eso es la variable que tenemos aquí. Eso, unido. Ciertamente, claro, aquí el fraccionamiento va a existir. Se va a fraccionar más, claro, pero es que ya estamos fraccionados. No olvidemos que el problema que hemos tenido en esta corporación es que la oposición está fraccionada mucho. Y ha impedido que hubiera una alternativa a Pepe Robles. Precisamente porque la oposición era tan fraccionada y tan de diferentes signos que era muy difícil. Lo único es que Pepe Robles optó por gobernar solo y a las bravas. Pero podía haber llegado a acuerdo. llegó en principio a IPDU, llegó un poquito de tiempo de acuerdo con el IPDU, pero duró poco. Bien. Francis, Román, ¿cómo estás, amigo? Muy bien. Que además has hecho campaña muy activamente por Podemos. Sí, señor. Y ahora eres consciente de que hay que presentarse por Úbeda, una ciudad para la gente. Bueno, una ciudad para la gente realmente es un proyecto. El nombre que se le dará a la agrupación o a las personas que se decida hacer posiblemente sea otro, será una marca lo que se decida. Será una marca que algo de poder de... Pero, 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 pero te he dejado una cosa clara. No, la marca no va a ser una marca blanca de Podemos. Se va a invitar a la ciudadanía también a que esté en esa lista y que trabaje en esa agrupación. Vale, vale. Si es una forma periodística de más o menos plantearlo. Pero bueno, yo te pido como al resto de Controctulios hoy una reflexión breve, un titular del domingo electoral en Úbeda y una traslación de esos resultados y de este clima electoral o preelectoral de cara a las municipales del 24 de mayo. Bueno, en cuanto a los resultados de este domingo, creo que el bipartidismo y lo que son los partidos del 78 creo que están retrocediendo. Tú, como tú has comentado antes, hemos pasado del 83%, tanto a nivel andaluz como a nivel de Úbeda, al 60 y pico por ciento. Creo que retrocede no como a mí me gustaría, creo que va muy despacio. Como ha dicho José María, en Grecia, en Portugal, en otros países donde realmente se la ha pegado muy fuerte. Sí, pero bueno, en Grecia la lleva ya 10 años. Los partidos tradicionales han tardado, también en Grecia han retrocedido muy despacio hasta llegar al proceso en el que he estado. En España creo que va a pasar igual, creo que va a ir el bipartidismo va a retroceder despacio, sobre todo en Andalucía. Creo que en el resto de España va a ser diferente, en Úbeda ha pasado igual. Y en cuanto a las municipales, creo que es cierto que los datos son enteramente extrapolables, porque aquí se dan unas condiciones que no se dan en Andalucía. Aquí hay una serie de partidos, como por ejemplo el partido de Luis Alíba, donde en la derecha va a haber más fraccionamientos. Aquí yo creo que el PP y Ciudadanos se han repartido el voto que ideológicamente se le podía atribuir a la derecha. Y Podemos, juntando los datos, ha tenido que decir que alguno Podemos. Sí, por supuesto. Yo creo que Podemos la ha votado gente de todo tipo. Pero bueno, también gente de la abstención o gente que... No, no, no. La abstención no había llevado. Creo que ha sido un 4% la participación y luego también gente joven que se ha incorporado. En Úbeda no, en Úbeda no. Yo pienso que, bueno, pero en Úbeda se ha incorporado en el censo. El dato es un 3 y pico en general. Pero en el censo... En Andalucía, pero en la provincia de Jaén prácticamente la participación es la misma y en Úbeda yo me he encontrado los 18.000 y pico de sí. Sí, pero me quiero referir que en el censo hay mucha gente que ha cumplido el 18 y que se ha incorporado que son nuevos votantes. Que ha ido a votar y gente que tal vez antes no ha ido a votar, ¿no? O gente que... Y se habrá muerto alguien de los que votaban antes hasta ahora, claro. Efectivamente. Que ya no pueden votar. De hecho, la estadística dice que la gente mayor vota siempre al voto más conservador que sería PP PSOE y la gente joven siempre vota más por el cambio, por los partidos nuevos. Entonces yo creo que... ¿Alguna familia lleva a su hijo? Bueno, con las obras, ¿no? No, son precisamente... Pero bueno, yo creo que esos son casos muy concretos y en el caso de Igueda yo creo que Podemos, el voto de Podemos, posiblemente se vaya a la plataforma que se cree. Habrá que ver quién son las personas que representan esta lista. Claro. Pero bueno, a todas formas creo que en Igueda hace falta un cambio. Ya la gente está harta de lo que hay. Creo que en el PSOE el efecto de su candidata se va a desinflar. Creo que la candidata del PSOE no tiene la fuerza que tiene la marca, creo. El PP, si se presenta... Mujer y más chica, perdón. Bueno, bueno, no debería de hacer lo que está haciendo. Hombre. Utilizar el tema de la mujer para... Pero y tú, ¿qué estás haciendo aquí campaña? ¿Qué has dicho tú? ¿Estás haciendo campaña? ¡No, hombre, por Dios! Está instrumentalizando. La próxima vez voy a hacer yo campaña. Voy a mandar mensajes del micrograma en el torneo. No, 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 no. Estoy, estoy... Especificando que tú has hecho una apreciación de desinflado y yo te he dicho, claro, por esto, por esto, dime tú por qué. No, porque creo que no tiene el tirón. Ah, es un problema de creencia. Como eres de huelga, te admito la creencia. Vale. Bueno, vale. Te admito la fe. Vale, y luego, Pepe Robles, que creo que también está desinflado. O sea, ¿tú crees que incluso el resultado en Úbeda va a estar más fraccionado que en el Parlamento andaluz? Posiblemente. Creo que sí. Posiblemente. Estaría bueno que no me gustara. Voy a hacer una última pregunta a los cinco, cuatro últimos minutos para que respondáis telegráficamente. ¿Quién va a ganar las elecciones en Úbeda, Juan? No, pero ganar no quiere decir uno solo. Quiere decir, lo mismo que ahora hemos dicho Pepe y Izquierda Unida han perdido las andaluzas, han ganado por este orden PSOE-Podemos-Ciudadanos. ¿Quién crees que va a ganar? Yo creo que la tendencia de la encuesta del domingo va a ser la que va a ir. Con unos pocos votos arriba-abajo, entiendo que en esa línea. O sea, PSOE-Podemos. Vamos, PSOE-P2, pero Podemos no va a superar al PP. Ya no. Es superarlo o no, pero hay que tener en cuenta también el factor que viene desde el gobierno central. Sí, sí. Como ocurrió en el año 2011. En las municipales. Entonces, concreta, que no lo diga yo. Yo entiendo que se mantiene la línea de los resultados que hubo este domingo y por lo tanto pocos votos arriba-abajo van a ser los que van a avarillar. Paco, titular. Yo creo que va a volver a ganar Pepe Robles porque el voto de la derecha en Úbeda es más fiel que el de la izquierda y la izquierda está muy fraccionada en diferentes partidos. que ganaría, pero obviamente no obtendría pero con más concejales que nueve o con menos. No, creo que ocho, nueve, ocho, nueve. Si es que hay una cosa está por ahí. Juan. Yo creo que va a ganar la izquierda. Que no va a ganar la izquierda. Claro, de la izquierda, que la izquierda. de la izquierda el partido mayoritario va a ser el PSOE. Pero ganará la izquierda. Quiere decir que es posible que tengamos un gobierno de izquierda. Hombre, vamos a ver, sumando a Izquierda Unida el tercero. A Podemos, si se la sitúa en la izquierda. Y PSOE, este domingo sumarán 10.000 votos. Ya lo he dicho yo. Francis, el voto de izquierda está muy... Pues yo creo que va a depender mucho de los candidatos, pero bueno, si la encuesta, si nos llevamos por la encuesta, puede que el PSOE. El PSOE, pero quiero decir ganadores. PSOE... Ganadores, desde luego... Y luego tu marca, ¿no? Hombre, yo espero que gane la marca, una ciudad para la gente. Espero que gane... ¿Tú vas a apoyar a la carta si le hace falta? Hombre, si me preguntas la pregunta a título personal, yo no lo apoyaría. Bueno, pero eso me resta... Pero también ya se presentó otra vez con el Salvador para la gente, con el pueblo habitable y tampoco ganó. Salvador. Vamos a ver, yo... Vamos a respetar, yo creo también que va a ganar el Partido Popular en Nueva. No va a gobernar, no va a gobernar, no. No va a gobernar, pero va a ganar en la selección. Yo creo que sí la va a ganar. Yo creo que sí la va a ganar. Como mucho un empate técnico más o menos, porque uno de los dos partidos... O aquí gana PSOE, gana PP, eso está claro. Hombre, le toca ganar al PSOE desde el año 95 hasta la... Desde el año 95, cuatro años. Desde el 91 en la alternancia, cuatro años, cuatro años, o sea, que le toca ganar al PSOE. Por tocarle, le toca. José María. Hombre, yo en la época en la que vivimos creo en la certeza, la gente quiere certeza. Hay partidos que todavía no han apostado por un candidato, no sabemos ni siquiera quién es, no sé qué va esto de la marca blanca, yo es que no me entero. Yo apostaría por el PSOE. Que el PSOE, siguiendo un poco, la última reflexión de Salva, aunque Salva ha dicho al principio, gana el Partido Popular, como ha dicho Paco Viedma, pero en todo caso... Viendo los dos candidatos tan conocidos, los dos únicos conocidos que tenemos hasta ahora, realmente conocidos, quitando a Diego, que también es conocido, pero bueno, en qué bonitas que va a encargar. Luis Aleiva es más conocido todavía. Luis Aleiva está amortizado. ¿Está qué? Que cumple los 25 años. Amortizada. Amortizada. No se lo que significa. No, pero no, estamos teniendo... Que está igual que Mendieta, amortizada en política. Luego te lo explico. No se lo que significa. Señores, son opiniones, son simplemente previsiones, son pulsiones a partir de los resultados del 22 de marzo de cara al 24 de mayo. ¿Ustedes qué piensan? Lo preguntaremos. Aquí tienen oportunidad de estar. Si quieren estar, no tienen más que ponerse en contacto con nosotros porque el pasacalles está abierto a la gente. Y no somos de Podemos, aunque podemos invitarles. Adiós. Gracias. 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 Gracias.